Francia, Francia se transformó este domingo en una fiesta tras la victoria de los Bleus en la final de la Copa del Mundo, sobre todo en París, donde cientos de miles de seguidores sobreexcitados invadieron los campos elíseos. Leer también, duele bastante perder la final y de esta manera, Iván Rakicic de la F. Anshoum de la Torre Eiffel hasta los centros de las ciudades de Lille, Lyon, Estrasburgo o Marsella pasando por el estadio de Burdeos y las plazas de los pueblos, millones de aficionados saltaron de alegría al oír el pitido del final que les daba la victoria contra Croacia, 4 a 2. Foto a Peler también, de Champs, el hombre, con suerte, que entró en la historia del fútbol francés, ganamos, ganamos, gritaba la multitud en la F. Anshoum, parisina. Es maravilloso, maravillo, se emocionaba Martín, de 58 años, que acudió con su hija a este espacio donde 90.000 personas vieron la retransmisión del partido en un ambiente de euforia. Pasados unos minutos, los campos elíseos se llenaron de gente dispuesta a festejar la segunda estrella de los Bleus. Durante horas, cientos de miles de aficionados mostraron su alegría en la famosa avenida, hasta que unos incidentes dispersaron poco a poco a la multitud. Foto a F. P. Eric Rodenas, de 42 años, vino desde Cannes con su hijo de 14 años, Rafael, para vivirlo en los campos elíseos, viví en 98, era mágico. Esta noche mi hijo tiene la suerte de vivir esta misma alegría. En 1998 hubo más de un millón de personas para celebrar el triunfo de la banda de Zidane en la avenida más bella del mundo. El lunes por la tarde los campos elíseos seguirán de fiesta, cuando los Bleus recorran la avenida. Foto a F. P. El rapero estadounidense I. Z. y su mujer, Beyoncé, que dieron el domingo un concierto en el Estadio de Francia, aparecieron en el escenario con una camiseta de la selección francesa con dos estrellas, animando aún más a un público que ya estaba eufórico, después de años de dificultades y de angustia, con atentados que se han saldado con 246 muertos desde 2015 y una recurrente crisis de identidad. Francia vivió esta copa del mundo como un paréntesis. En el Carillon, uno de los bares de París que fueron blanco de los atentados yihadistas de noviembre de 2015, las cervezas volaban por los aires y los clientes saltaban de alegría. Foto a P. Ser campeones del mundo aquí, es simbólico, explicó Benoit Bardet, un joven consultor en informática, no especialmente fan de fútbol. Venir aquí con mis amigos, era una forma de recordarlo y de demostrar que París nunca muere. Bardet, tenía la intención de encaminarse a los campos elíseos. En 1998, mis padres me acostaron a las 23H00 para ir a beber a los campos elíseos. Esta vez me toca a mí, o una locura, como el, muchos jóvenes quieren vivir la locura de 1998. Es el verano más bello de mi vida, exclamaba Miriam, de 17 años, llorando al pie de la torre Eiffel. Foto a P. En términos de popularidad para el equipo de Francia es una especie de renacimiento después de múltiples escándalos y del fiasco de la Copa del Mundo de Sudáfrica en 2010, donde los jugadores hicieron huelga y acabaron eliminados. Esta vez el fervor fue en aumento a medida que avanzaba el Mundial. Primero reinó el escepticismo pero la temperatura subió progresivamente hasta convertirse en fiebre tras la victoria contra Bélgica el martes en las semifinales. Foto AFP. Son el orgullo de vuestro país, bravo, reaccionó el domingo el primer ministro Eduard Philippe. Gracias, tuiteó el presidente Emmanuel Macron dirigiéndose a los Bleus. Desde Rusia los jugadores siguieron el alborozo que se apoderó del país y enarbolaron la bandera nacional con orgullo. 20 años después del Black Blanc Sur, negro o blanco árabe, de 1998, un mito hoy en día trillado, los 23 Bleus presentes en Rusia, de los cuales 14 tienen orígenes en el continente africano, reivindicaron con ahínco su identidad francesa. Ver a todo el mundo reunido en la calle de esta manera, es una locura. Ya no hay problemas, ni racismo, todos se juntan, esto solo lo vives con el fútbol, estimaba Ludovic Weixsjant, técnico en electrónica. Foto AFP Thomas Bachi, de 31 años, festejó la victoria en un bar del centro de París, con confianza renovada. Estamos en un país bajo demasiada presión, económica, social. Necesitábamos esta ventana de esperanza, dice Bachi, quien se atreve a predecir un, Babi Boom, Eric, un ingeniero de 38 años, vestido con los colores de la bandera francesa azul, blanco y rojo de la cabeza a los pies, también lo piensa, en nueve meses habrá una generación de bebés campeones del mundo. En esta nota, campeón mundial 2018 Francia campeón del mundo mundial Rusia 2018 ¡Vía, teócrapas! ¡Vaya a beate! ¡Vaya show!